Bien, vamos a empezar por una pregunta que por ahí puede ser bastante clásica en esta vuelta de la banda que es, ¿cómo se les ocurrió a ustedes volver después de la separación de Gustavo? Mirá, nosotros, la verdad que para empezar a responder la pregunta tendría que decir que en principio no teníamos ganas de abandonar este proyecto, de dejarlo en un stand-by por tiempo indeterminado más allá de que también habían surgido proyectos personales, paralelos o grupales las dos cosas podían convivir perfectamente y bueno, en determinado momento Gustavo nos dice que quiere parar, que necesita hacer lo suyo, solo y bueno, esto tomó a varios integrantes del grupo sorpresivamente y bueno, y eso provocó una cierta parálisis pero bueno, con el tiempo y como te decía, fuimos haciendo nuestras cosas paralelamente pero empezó, claro, cada vez más ganas de volver, de volver a revivir la química del sweep, las canciones y todo eso que pasó en los escenarios durante tanto tiempo y bueno, así que fue que nos empezamos a juntar en la sala, a tocar, a sellar, a zapar y bueno, rápidamente nos dimos cuenta que el sonido estaba intacto tuviera una forma muy particular de volver con una especie de Walt Disney de idea o de mentor, podemos decir con eso de desfrizar a la banda ¿de quién fue la idea? Mirá, la idea creo que fue de alguien que no pensó que podía ser una idea para volver un día vinieron y nos dijeron a una reunión en el ámbito de la compañía discográfica alguien que no viene al caso pero nos dijo Bersuita es como Walt Disney nos dijo está congelado, lo vamos a meter en un freezer y bueno, vaya a saber cuándo vuelve a revivir y eso nos dijo y la verdad que fue muy doloroso escuchar eso y la verdad es que no, de ninguna manera lo compartía y pensaba que, o sea, uno puede haber, a veces plantearse podemos parar un tiempo, quizá volvemos, vemos pero una cosa es charlarlo, acordarlo y otra cosa es que alguien te lo diga así y te dejen de hacer esa situación y bueno, así que fue, esa fue realmente, fue el origen de esta idea cuando nosotros empezamos a hablar de la vuelta Walt Disney y esa imagen estaba flotando volvieron y volvieron con todo volvieron con un disco que para mi gusto personal es excelente tiene un montón de matices musicales y de invitados que hacen a me remota mucho a una fusión de I.Punto por ahí al principio de la banda con Ibertinaje, que fue un disco que hizo un quiebre en la banda un antes y un después estuvo muy bien pensado para mi gusto y tiene un nombre que se puede tomar de dos formas la revuelta o la revuelta de revolver y de revolucionario tiene que ver con revivir también, con revolver con ese polvo que sale del piso cuando se arma una revuelta y bueno, fue una idea que surgió de Pepe que bueno, terminó siendo canción en el disco que es la canción que cierra el disco llamada La Revuelta y que le da también el título al disco, ¿no? Claro, y lo bueno que tuvo esta canción de alguna manera que encierra el concepto y la hicimos mismo en el estudio sobre el final de la grabación porque apareció, se presentó el concepto y cuando se presentó el concepto nos dimos cuenta que de alguna manera encerraba un poco todo lo que pensábamos acerca de esta nueva etapa así que en pocos días, en dos o tres días rápidamente la formateamos y está como flotando ese sonido de chacarera los ritmos folclóricos también a nosotros nos gustan y nos quedan bien así que bueno, se convirtió en el cierre del disco es un disco que también tiene un tinte un poco político por momentos por ejemplo, desde el punto de vista del logo con las dos B una arriba de la otra que es muy similar al Perón sí, sí, sí y al B8 también y al B8 también pero por ahí con la forma o con la modalidad que se está viviendo hoy en día el rock tan emparentado con lo político lo primero que se ve es esa parte sí, sí, tiene una cosa política la B no deja de ser la B de la historia pero también es Bersuit vuelve Bersuit vive Bersuit vive Bersuit vive y para nosotros tuvo un significado muy importante en esta vuelta y aparte tiene mucha síntesis y nos encantó de eso y tampoco somos ajenos a las cuestiones políticas y sociales así que por el contrario Bersuit siempre estuvo como comprometido con las diferentes circunstancias políticas de nuestro país y bueno, ahora también lo estamos solo que realmente entendemos también que han cambiado muchas cosas desde, por ejemplo, lo que tiene que ver de la década menemista, neoliberal que fue tan dura y dolorosa para el pueblo argentino y esta última década donde, bueno reconocemos que se han recuperado muchas cosas para los trabajadores para la gente se han hecho muchas cosas en derechos humanos y todo y bueno todo eso también de alguna manera atraviesa nuestro discurso bien